Figuras del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y del titular del Parlamento, Mauricio Oliva, entre otros políticos, son representados en grandes monigotes hechos por artesanos, que serán quemados en la medianoche del último día de 2021 como una muestra de rechazo hacia ellos. Los monigotes, también conocidos como Año Viejo, son elaborados en algunas de las principales ciudades del país y rellenados con cohetes y petardos para ser quemados en la medianoche del 31 de diciembre. Además de Hernández y Oliva, hay monigotes del alcalde de Tegucigalpa, Nasri Tito Asfura, del gobernante Partido Nacional, que está por finalizar tres periodos consecutivos en el poder. En el caso de Asfura, fue el candidato perdedor del Partido Nacional en las elecciones generales del 28 de noviembre que ganó Xiomara Castro, líder del Partido Libertad y Refundación Libre Izquierda, quien sucederá en el poder a Juan Orlando Hernández el 27 de enero de 2022 y que cuenta también con su propio monigote. En Honduras, sectores de la oposición creen que Hernández podría ser llevado ante la justicia de Estados Unidos por múltiples denuncias sobre presuntos nexos con narcotraficantes, lo cual ha rechazado en muchas ocasiones y lo atribuyó a una venganza de traficantes de drogas a los que durante su mandato les fueron desmantelados sus carteles en el país y extraditados a la Nación del Norte.